Pues amigos, soy su amigo Furze, primeramente me presento, para que no digan que soy mal educado. Aquí nuestro amigo Chiva Mayor nos está invitando a que haya bailes sin violencia, ¿no? Porque siempre que uno a un baile, que ya se pelearon, que ya hubo... ¿cómo se puede decir, amigos? De todo, ¿no? Hasta balazos, pero pedimos que ya no pase eso, porque nos están quitando bailes por la violencia y ahora yo me incursiono como sonidero, mi sonido se llama Furzeo, los estoy invitando para que se metan a la página de Facebook, que es mi página de Facebook, que es Furzeo Esqueda López y la página de Chiva Mayor, que es Spermix, ahí los invitamos para que se unan y nos apoyen en todo lo que estamos haciendo y ese es mi primer año, de los 13 años que tengo viniendo aquí a la Basílica, es mi primer año que ya vengo como sonidero, en esta ocasión aquí el Chiva Mayor me está apoyando.